En esta sección yo les quiero mostrar lo que es BPM, entrando primero por una definición, qué podemos lograr con el BPM, vamos a borrar también un modelo de madurez del BPM en los distintos estadios, cuáles son las características claves de un BPM. Y también, qué capacidades debería tener un BPM. Y acá me refiero a las distintas funcionalidades que nos van a ayudar a lograr un resultado. Y por último, cuáles son los vendors en el mercado de los distintos BPMs que se utilizan a nivel mundial. En esta sección yo quería abordar la definición de BPM. Más que todo, para mí es una disciplina empresarial que está conformada por metodologías, técnicas, herramientas. Pero obviamente tiene que buscar maximizar la creación de valor. Que estas operaciones, que estos procesos mejoren su desempeño actual y que puedan ser optimizados. Por otro lado, ¿qué nos brinda? ¿Qué nos ayuda un BPM? Primero, podemos tener un entorno modelado de procesos bajo la anotación BPMN. Podemos tener unas reglas de negocio claras para tomar decisiones lo más pronto posible. Nos permite también tener una ejecución de procesos bajo una secuencia lógica. También tenemos que puede hacer simulaciones para recrear escenarios. Y compararlos versus lo actual versus lo nuevo. Por otro lado, tiene herramientas de monitoreo. Se relaciona con Business Intelligence para llevar la información real de ese momento. Y por último, se integra. Se integra con otras herramientas, otras plataformas para darle un mejor soporte. En esta sección yo quería mostrarles el modelo de madurez para la práctica BPMN. Esto nos va a servir para identificar en qué nivel se encuentra nuestra organización que está aplicando esta práctica. Existen cinco niveles. Nivel de iniciación, definición, automatización, integración de monitoreo, optimización y mejora continua. Por ejemplo, en el primer nivel que tenemos acá, solamente se han identificado los procesos. En tecnologías no se usa ninguna tecnología de modelado. Y los factores críticos de éxito recién se está creando una conciencia de procesos en la organización. En el segundo nivel de definición, ya los procesos son conocidos, están documentados, existen dueños. Sí existe una tecnología, pero solamente para el modelado. ¿Ok? Y como factores críticos tenemos la colaboración efectiva entre las áreas de negocio y el área de TI y capacitación en los Key Users. En el tercer nivel, ya nos encontramos con un proceso automatizado, ¿no? Y que se monitorea a través de una herramienta BPM Suite. Se encuentra con herramientas para automatizar, para definir reglas de negocio, para generar un intercambio electrónico de documentos. También tenemos con factores críticos la capacitación, la generación de Quick Wins y un liderazgo de la alta dirección. En el cuarto nivel, tenemos ya más evolucionado integración en monitoreo. Acá los procesos tienen dueños, generan decisiones, están monitoreados a través de herramientas, ¿no? Herramientas que también te analizan los datos, esas herramientas de BI. ¿Cuáles son los factores críticos de éxitos acá? Tenemos que los empleados tienen conocimiento transversal de todos los procesos. Se encuentran definidos los dueños para el monitoreo. Hay un liderazgo claro de la alta dirección. Y por último, el quinto nivel es el de optimización y mejora continua. Acá los procesos de monitoreo están centralizados. Se trabaja bajo metodologías de mejora continua y optimización. Hay herramientas de simulación para crear escenarios. Y con factores de éxito, tenemos que el cambio ya está adoptado en la organización. Y que se descentraliza la toma de decisiones. Hay cierta autonomía en las distintas áreas. Y que los roles y responsabilidades están claramente definidos y comprendidos. En este slide, yo quería mostrarles las cuatro características esenciales de BPM. Primero, que es incremental. Estos proyectos de BPM tienen que comenzar de menos a más para lograr poco a poco resultados. Lo importante es que se pueda lograr escalabilidad en este tipo de procesos. También que sean medibles. Lo importante es que tengamos métricas, tengamos indicadores para darle un seguimiento y monitoreo a lo largo de todo el proceso. Lo importante es comparar los resultados que se van a lograr con la implementación de BPM. También que sea repetible. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que aprovechar las sinergias de las implementaciones realizadas para las siguientes implementaciones. Y así generar una mejor brecha de aprendizaje para sacar implementaciones en el menor tiempo posible. Y por último, que sea efectivo. Y aquí me refiero a los resultados que tienes que lograr en la organización. O sea, yo sé que BPM es una herramienta de gestión empresarial, pero la alta dirección va a querer ver resultados en el corto o mediano plazo de estas implementaciones. Por eso es importante que siempre estén alineados los objetivos que tiene la empresa y esa estrategia. En este slide yo quería mostrarles las capacidades claves que existen en Windows Intelligence, Business Process Management Suite. Como pueden apreciar, está la parte de automatización. Tenemos la parte de definición, las reglas de negocio. Tenemos la gestión de actividades y la colaboración. El tema de los comportamientos y contexto. Un desarrollo de baja aplicación de código. Tenemos la integración. Y por último, la parte de analytics, ¿no? Que es muy importante de cara a la predicción de la información. En el lado derecho, he presentado una tabla. Esta información, ambas son de Gardner. Entonces, este es un corte de noviembre de 2020 y nos recomiendan estos vendors, ¿no? Entre los principales y más conocidos tenemos a Visagi, ¿no? Tenemos a Camunda, tenemos a IBM, ¿no? Tenemos a Oracle, a Red Hat y a SAP, ¿no? Que son los BPM que más están usando en el mercado nacional. En este slide yo quería mostrarle un ejemplo aplicado, no utilizando el BPM, para un proceso de compras. Ahorita estamos trabajando el modelado. Como pueden apreciar, hay tres perfiles. Uno es el usuario, otro es el analista de compras y otro es el gerente de compras. Como saben, todo tiene que empezar con una anotación de inicio, ¿no? Y tiene que cerrar con una anotación de final, ¿no? ¿Cómo inicia este proceso? El usuario genera una solicitud de compra, ¿ok? Esto puede ser un email, ¿no? Y se lo pasa al analista de compras, se lo envía. Acá, el analista de compras tiene dos opciones. Si es material o es un servicio. En el caso que sea de un material, primero va a comprobar si hay stock en el RP, ¿no? Y también entra dos decisiones. En el caso que no hay stock, ¿no? Viaja al gerente de compras, ¿no? Para que pueda autorizar el monto si es que va a realizar una compra. Si en el caso el monto es menor a mil soles, el analista de compras hace directamente la compra. Si es mayor a mil soles, el analista de compras elabora al menos tres cotizaciones. Estas tres cotizaciones van a viajar al gerente de compras, sucede un proceso de autorización de compras, ¿no? Para luego llevar al punto final el proceso de compras. Adicionalmente, cuando realiza tres cotizaciones, se tiene que ir trabajando con el contrato de compra, ¿ok? Por otro lado, en el caso si hay stock, se va a tener la solicitud inmediato y se va a actualizar en el sistema para finalizar el proceso. En esta sección, yo quería dejarle dos preguntas importantes, ¿no? En base a su experiencia, ¿en qué proceso se podría utilizar BPM? Si me pueden dar ejemplos, sería mucho mejor. ¿Y cuáles son las barreras que tiene la empresa para implementar BPM? Entonces, ¿qué nos está faltando como organización para llegar a este siguiente nivel? En este slide, quería presentarles las conclusiones de esta sección que hemos visto a lo largo de los siete slides anteriores. Y podemos apreciar que el BPM es una disciplina de gestión empresarial enfocada a la creación de valor, donde se trabajan técnicas, metodologías, herramientas, que siguen un proceso, ¿no? Y el proceso comprende la identificación, el diseño, la ejecución, monitoreo, medición y control de los procesos que van a ser automatizados. Con la finalidad de garantizar resultados, ¿no? De cara a los objetivos estratégicos que tiene la organización. Por eso tenemos que hablar de BPM no solamente como una herramienta tecnológica, ¿no? O una adopción de tecnología, sino que esto implica alinear los procesos y los recursos con la estrategia.